Vamos a otras cosas, un grupo de jóvenes poblanos está tratando de cambiar la percepción de la zona en la que viven. Normalmente al hablar en Puebla, capital de Bosques de San Sebastián, mucha gente dice que es una zona insegura, tampoco le dio muy buena fama este caso de la mujer que tenía asignados a los perros, ahí en su departamento cerca de 40 animales ahí, algunos restos, algunos ya estaban muertos en el refrigerador. El caso es que unos jóvenes que dicen que apoyan la paz, quieren que las cosas buenas sucedan, son músicos y se pusieron a tocar en la azotea. Así es, es que cuando uno, incluso las autoridades ven el mapa delincuencial de Puebla, Bosques de San Sebastián, pues sale con focos rojos, muchos delitos, hay robos y demás cosas feas que han sucedido, por eso estos jóvenes quieren cambiar precisamente nuestra forma de ver su lugar, el lugar donde viven, Bosques de San Sebastián. Ellos señalan que no pueden tapar el sol con un dedo, pero también ocurren ahí cosas buenas, vamos a ver la historia. Lo único que quieren es cantar y que los colonos de Bosques de San Sebastián pasen ratos agradables. Son jóvenes poblanos que se dedican a tocar rock y es a través de este género musical que buscan tener una sana convivencia con los vecinos. Somos promotores de la paz, estamos haciendo todo esto por darle un mejor sabor de boca a la colonia y que llegue a más lugares. Queremos darle a la gente algo que les dé energía, una energía positiva, que los anime a seguir adelante y que no se desanime. Todo inició como un simple ensayo sobre la casa marcada con el número 54A en el Boulevard Oaxaca, en Bosques de San Sebastián. Y para estos músicos, la respuesta de los colonos fue sorprendente. Tomamos un ensayo general para practicar y vimos que la gente se reunió. Entonces quisimos volver a armar porque quisimos armar una buena vibra acá en la colonia. Pues se siente padre porque normalmente tocamos en la casa y a veces hemos ido a tocar a lugares que ni nos pelan. Porque con la música creo que es una buena forma de expresar lo que uno siente. Para los colonos, esta es una buena iniciativa para limpiar la imagen de esta colonia. Están limpiando la imagen de Bosques. Alegran. En vez de andar perdiendo el tiempo, cada quien aprendió a tocar un instrumento, se reunieron y es excelente porque todavía hay buena gente aquí en Bosques. Ya vimos que hay gente buena que quiere hacer las cosas bien. Y es así como estos jóvenes, a través de la música, buscan unificar a esta colonia. Con imágenes de Oscar Martínez, Iván Borges, Azteca Noticias.